...diferentes productos de agroindustria a masa crítica exportable. Te tuviste que ir a San Pedro de Macorís. Bueno, recogimos los mates, nos fuimos para San Pedro de Macorís, y cuando fuimos a contratar se presentó esa narrativa tan impactante. Mujeres. ¿Cuántas mujeres se presentaron? De un día a otro, más de 250 mujeres. Y todas madres solteras. Y hasta que yo no oí la historia de ella, que era algo como esto, menos de 25 años, entre 3 y 5 muchachos durmiendo en el piso, en la casa, sin haber pasado bachillerato, los muchachos atrasadísimos el colegio porque no tienen para medicamentos, porque viven en condiciones no sanitarias, sin nadie que le dé una oportunidad. Ahí encontraste tu causa. Sí, yo espero que tú. Ahí encontraste tu causa. Vamos a seguir hablando de qué hace esa causa, hasta dónde ha llegado y cómo se llegó a Whole Foods, y también, por supuesto, del emprendimiento de Jason Grullón, que se llama Virtus Rocks, de virtudes. Y hace una obra preciosa también. Cuando regresemos, señores, mucha atención, chicos jóvenes, personas jóvenes, personas que dicen, yo quiero ser comerciante, pero yo quiero también ayudar a los demás. ¿Cuánta gente yo conozco joven así? Pues aquí hay ideas. Vamos a ver cuán fácil o difícil es, cuándo regresemos. Solo Coco y Virtus Rocks. Nos quedamos ahí. Claro. Jason, tienes que explicarnos en qué consiste Virtus Rocks, qué es eso de justicia en las prendas de vestir. Es una buenísima pregunta. Sin duda, sin duda. Así como lo han dicho Daniel y Catherine, esto es parte de una tendencia internacional. Nosotros, en la compañía, lo que hemos respondido, una necesidad de mercado, en la que el cliente quiere productos con un significado social, que hagan bien en su línea de producción y que no tengan ese daño típico que tiene la industria de la moda muchas veces, con la zona franca, lógicamente no con el modelo dominicano, pero con el modelo de Bangladesh, todo el drama social que eso ha conllevado en la China. Entonces nosotros tomamos esa necesidad de mercado y lo convertimos en productos, primero con la camisa perfecta, que la producimos aquí en la República Dominicana. ¿La camisa perfecta? ¿Cómo es eso? La camisa perfecta. Pero mira qué interesante, porque lleva el nombre. De la persona que lo produce, exactamente. De la persona que lo produce. Por ejemplo, este es un producto dominicano, que viene con el nombre de quien lo produce. Y viene con un enlace de trazabilidad. Exactamente. Y viene con un enlace de trazabilidad en la que se puede ver, bajo las condiciones que Miguel trabaja, cuántos hijos Miguel tiene. ¿Y esto así se vende dónde? Así, por ejemplo, ¿cómo está? Así nosotros principalmente vendemos en Alemania, pero vendemos aquí en el país también y en Estados Unidos. Porque tú vivías en Berlín y ahí fue que se te prendió el bombillo. Así es. Yo iba a preguntar eso. O sea, ¿cualquiera cree que cuánta gente joven yo conozco? Estoy loca por hacer algo, emprender un negocio, pero no sé qué. O sea, ¿a ustedes les fue fácil? ¿Eso fue como de un día para otro? ¿O fue una persistencia de buscar, de pensar, de pensar? ¿Qué te digo? En mi caso sí fue persistencia en pensar algo que realmente funcionara y que también ayudara. O sea, no es fácil. Y yo imagino que... En el caso mío. Y yo no puedo decir lo mismo. En el caso mío realmente fue pura respuesta de mercado. Yo estudié derecho. Yo quería emprender en algo de la moda porque era algo que yo lo tenía cerca en el país, en la República Dominicana. Yo entendía que eso era algo que se podía producir aquí. Entonces... O sea, ya en República Dominicana se le producen las grandes marcas de moda del mundo en las zonas francas que nosotros tenemos. Exactamente. Entonces fue una combinación entre capacidad para responder a esa necesidad de mercado y oportunidad de mercado. Y este de Bolivia, por ejemplo, porque producen Bolivia con el material, de Alpaca, que es familia de la llama, ¿verdad? Exactamente. Que está en las montañas. Mira, es un suéter. Pero entonces la gente dice, ay, yo lo voy a comprar este porque mira, este tiene una historia, porque este lo hizo fulano, cuya familia vive no sé dónde. Y bueno, ya que voy a gastar el dinero, mejor que lo hago para beneficio de otra persona. Ese lo tejió Gonzalo. Exacto. Es así. Y eso justamente es lo que nosotros los emprendedores sociales siempre tratamos de mencionar. Desde la República Dominicana, al momento de crear un producto de valor agregado, tiene muchísimo más sentido crear algo que tenga ese impacto social, porque eso también tiene una entrada de mercado. No todo es el esfuerzo que nosotros hacemos. Lógicamente es más difícil emprender de manera social, porque tiene muchos más elementos. Pero a la hora de ponerle el producto al frente, al cliente, a ese cliente meta, él va a responder mejor. ¿Aún cuando sea más caro? Aún cuando sea un 20% más caro, dicen los estudios. 20%. Más de ahí ya no. Porque casi he hecho a mano. Exactamente. No es una fábrica. ¿Y fue difícil entrar en Alemania con los productos? Para nada, para nada. Incluso nosotros hicimos una, hay otra plataforma de serrucho en línea, que se llama Kickstarter, y es para causas de emprendimiento. Nosotros pusimos esa campaña ahí, pusimos lo que queríamos hacer. Es justamente el video que está pasando ahora mismo detrás de nosotros. Y recaudamos con eso más de 50 mil euros. Con una idea de emprender con esto. Y fue por el impacto social. Virtu y las empresas que nosotros hemos sacado posteriormente, el mismo grupo de personas, existe por el impacto social que tiene, no viceversa. Ok, Daniel. En el caso de ustedes, han creado un impacto social enorme en muchas, muchas familias. Entonces, eso también, ¿cómo fue? Mira, ahí está el aceite de coco, que es muy conocido. ¿Cómo llegaste tú a Whole Foods? ¿Y cómo eso está beneficiando a todas las madres solteras? Bueno, las ventas de nuestro producto, lo que hacen es crear fondos de desarrollo social, que manejan las mismas comunidades artesanas. O sea, ella dice, nosotros necesitamos más ayuda en asistencia para la vivienda, o para seguros médicos, medicamentos, útiles escolares. Entonces, imagínense que cada vez que alguien compra un solo coco y se lo lleva, se genera un dinerito que se aporta a esos fondos que ellas mismas. Eso también le gusta a la gente, y por eso busca el producto. O sea, esto es una cosa de doble vía, ¿no? Yo quiero ayudar, pero también yo quiero tener una ventaja comparativa. Hay que vivir, hay que vivir, aparte de que... No, y una ventaja con relación a otros productos similares. Claro, claro. O sea, entre el producto B, que es un producto sin identidad, o una marca tradicional que lo que hace es vendértelo 20% más barato de lo que tú le puedes vender, yo te ofrezco una alternativa que tiene un impacto... Y ahora, claro, el producto tiene que ser bueno. Claro. ¿Y fue fácil entrar a Whole Foods? Eso fue casi una imposibilidad. ¿Sí? Sí. Porque es una cadena que está en todos lados, o sea, ya eso es una garantía de venta segura. Bueno, para ponérselo de esta manera, y usted tiene que ser evidente que están en Nueva York, o sea, el primer producto dominicano de agroindustria dominicana, o sea, he hecho aquí que ha entrado a ese supermercado, es solo coco. Y pueden ir ahora a Columbus Circle en Nueva York y verla, ahí al... Y conseguir las licencias sanitarias, como de la FDA y todo eso. Eso fueron como dos años y medio, dos años y medio en desarrollo. Pero que Whole Foods lo aceptara dos años y pico. Para, si quiere que te haga el cuento de cómo entró el producto. Hazlo, por favor, Daniel. Pero en 30 segundos. Bueno, mira, ponte que hay un proceso de aplicación muy extenso, y nosotros brincamos a fila, después de un año y medio de tratar, ¿cómo? Escribiendo, mandándole ese potecito azul que tuve así mismo, lo voy a agarrar, este potecito con una carta al presidente de la cadena. Y no me pregunte cómo yo conseguí la dirección de la casa del presidente de la cadena, porque no puedo caer preso. Pero yo la conseguí y se la mandé y decía, esto es muy simple, tuve un aceite de coco hecho a mano por Madre Soltera bajo certificación de comercio justo. Y es el único hecho en América de calidad exportable hecho a mano. Aquí está mi website, aquí está mi correo. Si usted no mete eso en su cadena de supermercado, usted es un hombre sin corazón y sin visión. Mi socio y yo, mi primo, que es socio mío, yo dije, eso nunca va a funcionar. Pero a la semana después, lo escribieron. Bien, Catherine también. Yo, o sea, de verdad estoy emocionada porque esta chica, mucha gente dice, bueno, yo quiero ayudar a los demás, pero no sé cómo, porque hay tantas organizaciones, no puedo estar yendo a los hospitales, pero hay tantas causas que uno quisiera como que todas estuvieran aglutinadas en un solo sitio. ¿Cómo la gente puede accesar a Jumpame? Y a lo mejor escoger causas, ok, yo quiero ayudar a este niño, o yo quiero ayudar a este señor mayor, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, básicamente la forma que ellos pueden hacer es, por ejemplo, entrar a la plataforma, a Jumpame.com, y ellos van a ver ahí, por ejemplo, cada una de las causas, si se trata de salud, de educación, de vivienda, y por ejemplo, cuánto esa persona necesita para realmente hacer el cambio. O también, por ejemplo, en qué va a ser usado el dinero, por ejemplo. Y si es una persona que necesita la ayuda. Si es una persona que necesita la ayuda, puede entrar a la plataforma, también llenar un formulario que tenemos ahí, también escribirnos por las redes sociales, en Instagram, Facebook, que nos pueden seguir también. Ustedes tienen que investigar mucho para saber si es verdad lo que esa persona está diciendo muchas veces. Un equipo de embajadores que verifican, ya van a la causa, incluso van, entonces ya no entendamos de la historia, tomamos las fotos. ¡Qué bonito! Y los subimos a la plataforma. ¿Qué edades tienen ustedes? De todo el equipo. Bueno, yo soy la más adulta, yo tengo 27 años, y Lucy que está por ahí tiene 21 años. ¡Que viva la juventud dominicana, que vivimos criticando a los jóvenes! ¡Que viva los jóvenes de República Dominicana! Y lo de ustedes sí es para lucrarse, ¿eh? ¿Ya estamos en ese camino? Bueno, estamos lejos, lejos, lejos. Estamos abultando, ya nos cuentan. Está llegando, está llegando. Señores, ¿cuántas ideas se pueden desarrollar? Y simple y llanamente, con una actitud perseverante, pero también con una conciencia social, como lo están haciendo ellos, puede llegar muchísimo más lejos. Un comercio que deja beneficios, no solamente a los dueños, sino a muchas otras personas. Felicidades, de verdad, de verdad que sí, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y vamos a disfrutar de Rosa Aurora Cantaután. Invitar a cualquiera puede ser. En este momento, Rosa Aurora. Cuando regresemos. Cuando regresemos. Cuando regresemos.